Dice Abraham Mateo Muz, soy Noemi Mándame un saludo por favor, te amo, lo sabes Y te he perdido un momentillo A ver, a ver, a ver Bueno, nada Un besito para Noemi, un besito muy 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 fuerte Un beso a Noemi A ver que más tenemos por aquí A ver Dice Guapo, guapo y guapo Un besito Bueno, pues otro para ti, guapísima Para Irene Fernández, ole Un saludo a Venezuela Me dicen por aquí Adriana, guión bajo 1518 Pues nada, un saludo desde España Para Venezuela A ver que más me dicen por aquí Dice A ver, a ver, a ver Que lindo Me dice María Y en bajo de rosa 1 A ver, a ver que más me dicen Es muy interesante Uy, que bonito el osito Me dice Adriana González Pues mira Pues mira Este osito de aquí Se llama Ito De señorito Y bueno, os lo presento ¿Sabes? No tiene edad Y bueno, un osito Que me lo regaló Juanma Y bueno, aquí como veis En el osito Pues pone Te damos un abrazo de oso Y bueno, es un regalo Que me hizo Juanma Que le tengo mucho cariño Y aquí Por atrás están los nombres De los Twitter Que apoyaron a Juanma Para que Ganara el concurso Para que viniera a verme Así que nada Lo guardo con mucho cariño Y que bueno Aquí está Duerme conmigo Todas las noches Bueno, sí A ver A ver Que me dicen Dicen Suba el volumen Ahora me dicen Laura Lara Pues Voy rapidísimamente Subiendo el volumen A ver Ahora Ahora ya subí el volumen A ver A ver Que me van diciendo Por aquí Hola guapo Me dicen Por aquí A ver Tu fan chilena Quiere un follow Ay Besos desde Chile A ver Que te he perdido Que te he perdido Es que esto va Súper rápido Aquí Pues mira Un follow Para Vicky Bolo A ver Lo voy a apuntar Lo voy a apuntar Aquí Para que no se me olvide Mi compromiso Bueno A ver A ver A ver Esto Listo A ver Que más me dicen Por aquí Hola Nos puedes saludar Para el Perú Gracias Mira Esto me lo dice Wanky en bajo Direction Un saludito Muy 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 fuerte A ver Dice Dice Dicen Por aquí A ver Que te he perdido Dice Yo quiero un besito Para mi cariño Soy Taira Y señorita Es increíble Guapi Pues un besito Que te he perdido Para AM Y en bajo Tenerife Así que Mira AM Y ahora Mateo del Gorrillo Me dicen A ver ¿Te harías de una fan tuya De tu mismo instituto? Pues claro que sí ¿Por qué no? Claro que sí Hombre Dicen Por aquí A ver A ver Hola guapo Me mandas un beso Soy de Paraguay Un besito Muy muy grande Para Mika Baez Tres Un besito Desde el corazón Para usted A ver Que más Que más Que más A ver Dice Dice ¿Cuándo vuelves a Madrid? Princesa traviesa Eso me lo dice Irene G. Grimes Pues ya Dentro de De muy poco Ya para Para seguir grabando Ya en diciembre Acabo de De terminar El disco Y bueno Con muchas manitas ya A ver A ver Que más Good morning Abraham Me lo dice quieto Pues good morning Bueno aquí Ya es Por la noche Son las 10 de la noche Aquí Hablan español Pero bueno Buenos días Siempre que estés En tu país A ver A ver Vamos a ver Bueno yo le quería Agradecer a todos Mis clubes de fans Todo el apoyo Que me han dado Y también Darle un Un saludo muy fuerte A Carlos Salazar Por todo lo que me ha ayudado Y que bueno Un saludo muy fuerte Tío A ver Que más A ver A ver Que más me dicen Por aquí Yo también Quiero un saludo A ver Que lo he perdido Vamos a ver Dice Dice A ver A ver A ver A ver Gran Mateo ¿Cómo lo haces Para ser tan perfecto? Me dice Selena BP Anda hombre Muchas gracias Guapísima Perfecto No hay nadie A ver A ver A ver A ver A ver De nada Saludos Espera que Lo he perdido Dice Saludos a esta PT Princesa traviesa Pues un saludo Muy muy fuerte Para Martica Rojas Un beso enorme Guapísima A ver Que más me dicen A ver A ver A ver A ver A ver Se me ha ido Es que esto va súper rápido Mándame un saludo Desde Estados Unidos Me llamo Patricia Pues un Un saludito Con todo mi corazón Para Patricia Desde Estados Unidos Unidos A ver Wow 930 views Increíble Lo has visto Es impresionante Tío A ver A ver A ver A ver A ver A ver Me va a dar algo Te sigo Desde los 7 años Guau Eso me dice Manu Jesús Music Pues muchas gracias Tío Muchísimas gracias De verdad A ver Dice La canción de señorita Me encanta Es genial Me encanta Eso me lo dice A ver A ver A ver Que lo he perdido Karin Karin Y un bajo Peque Pues muchas gracias Me alegro Me alegro De que te guste Mi canción Vamos a ver Vamos a ver Te mando un besito Para ti A ver Que más me dicen Por aquí A ver A ver A ver Vamos a ver Dicen Saludos desde Puerto Rico Me dicen por aquí Pues un saludito Un saludo Hasta Puerto Rico Me encanta Puerto Rico Increíble Un paraíso A ver A ver Que más Que más Que más Esto está muy emocionante Lo estoy pasando Súper 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 Bien Dice Hola Mateo Soy Fer Espera un momentito Un momentito Soy Fer C.B. La chica del Face Qué buena onda Que hagas esto Bueno Muchas gracias Hombre Un privilegio Hacer esto Me lo paso Súper bien Dice Choms Me muero por un abrazo tuyo Ahora Mateo Te amo Pues Muchísimas gracias Hombre La verdad es que a mí También me gustaría Un abrazo tuyo Pues sí La verdad es que sí A ver Qué más Qué más Aquí está Hito ya Bailando el señorita Sexy señorita Wonshy can't play Oh 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 Hasta que nos caiga la noche I keep playing I keep dancing Come on play Oh 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 Dame besón Dame risa Girl, you need to go Muy deprisa Come on Ole, ole, ole Qué bien baila Lo tengo bien enseñado Para que luego digan que no Dicen Aquí hay puertorriqueñas A ver, a ver, a ver Dice Hola Bram Soy Noe Naomi Mándeme un saludo Por favor Te amo Un saludo para Naomi Naomi, hombre Un saludo Con el corazón A ver Wow 1010 views Es increíble Increíble Esto va subiendo muy rápido A ver A ver, a ver, a ver A ver Un segundito A ver Que me organice Dicen Wow A ver A ver Dicen Wow Sexy, sexy Eso me dice Marsella Rocco 15 Pues wow Gracias Muchísimas gracias A ver A ver A ver Qué más me dicen por aquí Mándame un corazón Please Camila Abram Mor Pues Un corazoncillo Para Para ti Guapísima Con todo el corazón Nunca mejor dicho Un beso para esta dominicana A ver Espera que te he perdido Uy, uy, uy Dice Y para mí no hay besito Pues claro que sí Un besito Muy, muy, muy fuerte Para Melanie Melanie Un momentillo Que te he perdido otra vez Pero Un besito para Melanie Que quede claro A ver A ver A ver A ver Guau Qué bonita voz Me encanta Este Quiero mucho Mándame un besito Porfa Un besito Muy, muy grande Para María Rey 27 Un besito Un besito Un besito A ver Qué más me dicen por aquí No te olvides De las colombianas Pues claro que no, hombre Cómo me voy a olvidar De chicas tan guapas Además Colombia me encanta Estoy deseando ir allí Dice Dice, dice, dice Por aquí Ey, cantas hermoso Saludos desde Colombia Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Me alegro de que os haya gustado Dice Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo por aquí Cuando vengas por Tenerife Harás una quedada con nosotros Pues claro que sí No hay duda Eso ni se pregunta A ver Dice Eres más que sexy ¿Me seguirías guapo? Que te comenté Jovecito Pues Muchas gracias Muchísimas gracias En serio Y no te olvides Que Ecuador Te ama Guau Eso me ha llegado al corazón Muchísimas gracias Te puedo secuestrar A ver cuando haces un concierto O algo En Barcelona Eres precioso Los otros días Estuve en Barcelona Los otros días Se reunieron Las Sony De Europa Y bueno Cada Sony Llevaba a un artista De cada país Y bueno Tuve la suerte De ir con Sony Spain Y bueno La verdad que fue Súper emocionante Vendrías a Granada Lo deseo Hombre Pues claro que sí Granada Súper bonito Súper bonito ¿Cuándo vendrás a Perú? Veamos Pues ya dentro de muy poquito Cuando empecemos Con el nuevo disco Ahí ya Fuerte Dice ¿Me mandas un saludo aquí? A ver Dicen Un saludo Para mí Un saludo Para Verónica Aoriner Wow 1090 views Por Dios Hemos batido el récord A ver A ver ¿Qué más me dicen por aquí? Lo mejor de mi vida eres tú Lo mejor de mi vida eres tú Esa canción me encanta A ver Mándame un besito Un besito súper fuerte Para Marifer Garza Un besito súper fuerte A ver Saludos desde Venezuela Dicen por aquí Pues otro desde España Para ti A ver ¿Qué más? ¿Será que me saludas? Ey señorito Un saludo para Solcito Que te he perdido Solcito A ver A ver Si te encuentro Se ha perdido El solcito Mándame un saludito guapo Me dicen por aquí Carlita13 Love Un saludito para Carlita A ver ¿Cuándo sale el disco? Me pregunta Paula Abraham 25 Pues el disco Bueno El disco Está previsto Que salga para febrero Marzo Y bueno Ya Con muchísimas ganas Ya A ver Te quiero mucho En mi cuarto Tengo fotos tuyas Me dicen Yo soy Valeria Pues muchísimas gracias Guapísima Muchas gracias A ver